Teatro, musicales, esculturas y experimentos científicos. Es parte del repertorio con el que la Ciudad de las Artes y las Ciencias invita a pasar un puente de diciembre diferente. El director general del Museo, Enrique Vidal, explica la ampliación de horario para poder disfrutar de novedades como la obra Científico Musical, Ramona y Cajal, El secreto del museo, la exposición Leiku Iquemura, Aquí estamos o la nueva película Oceans en el hemisféric. Además del horario de fin de semana habitual que tenemos a dos y domingos, luego también el día 6, 7 y 8 habrá sesiones especiales precisamente aprovechando el puente. Es muy interesante. Otras actividades como érase una vez la ciencia de los cuentos del museo, ciencia a escena o el espacio de los niños en el Museo de las Ciencias son también algunos de los atractivos para embaucar a los más jóvenes en la aventura de la investigación. El museo ha programado una agenda completa para que tanto el público más joven como el adulto dispongan de una alternativa divertida y cultural en los días festivos.